Música Acero Cuidadito Cuidadito Hmm Jolín Madre mía i una rellisa Este va para allá un agobre. ¿Cómo se nota que es guía la guía? Muy bien. Venga. Ahora quitamos las piedras grandes. Las piedras gordas que veamos, esas las quitamos. Ahí, ahí. ¿Vale? Vale, ahora coger uno o una, coger la plantita. De aquí abajo, del cuello de la raíz, coger la de ahí. Muy bien. Y ahora la ponemos aquí a la altura. ¿Y ahora qué hacemos? Tapamos. Ahí, con la manita. Vamos a tapar. Vale, quitamos las piedras grandes. Las piedras que salgan las quitamos. Y vamos tapando. Que esté a ras del suelo. Vamos a coger más tierra de aquí. Cuidado. Ahí. Vamos a tapar. Y tenemos que apretar un poquito. Ya está bien tapadito. Un poquito más de tierra. Vale, corre. Chafar ahí con la mano. Vamos. Estoy bien apretado. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que poner... Vamos a regar lo primero. Venga. Muy bien ahí, para que beba bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A poner las piedritas. Vamos a hacer un ruedo con piedras. ¿Dónde creéis que van las piedras? A ver, los mayores. ¿Dónde creéis que se ponen las piedras? Al ruedo. No, hace un círculo o encima, ¿no? Para que aguante el humedad. Pero tiene un sitio que tiene truco. ¿De dónde nos viene el aire peligroso aquí en Valencia? Del poniente, que es el que viene seco. El poniente está hacia el oeste, que es allí. Entonces las piedras, aunque se pueden poner alrededor de todo, se ponen en el poniente y en el sur. Nos pueden coger piedras planas para que no rueden. La zona sur, que es aquella para el sol y aquí para el poniente. Entonces cuando viene el aire seco, esto nos para un poquito. Luego, ¿qué pasa cuando levantamos una piedra que hemos regado? Que está la humedad ahí. Entonces nos aguanta la humedad. Y luego ya por último, cuando nos viene el viento de levante, que viene húmedo, por la noche cuando condensa, puede generar unas gotitas que le va a dar todos los días al árbol. Es el truquito de ponerlo aquí. ¡Perfecto! ¡Ha quedado genial! ¡Ha quedado genial, chicos! Ya te mostramos a otros. Buenos días, estamos hoy en ese día de la plantación en la Montañeta, iniciativa que lleva el Ayuntamiento de Alcira, de plantar árboles todos los años. Nos hemos encontrado con una joya que tenemos aquí en la ciudad de Alcira, una ciudadana que voluntariamente nos hemos enterado de que se dedica a regar todas las semanas prácticamente. Dos días, todas las semanas. Pero es que además ha traído a sus hijos mayores ya y les ha inculcado esta conciencia de que es necesario invertir tiempo para que en el futuro tengamos ecología y tengamos una ciudad verde. Aquí alrededor, no se puede ver ahora, a ver, los pinos que vemos verdes allá en el fondo, esos pinos están verdes porque esta ciudadana ha venido a regar, porque todo el resto murió de unos 800 que se plantan. Entonces quiero que nos cuente un poco. ¿Qué hace y por qué? Bueno, yo lo hago porque cuando yo pasaba con mi perrita y veía que plantaban, pero a la punta no se seca, hasta que un día no se seca, hasta que un día no se seca la regasta. Y de así a así llegada la planta, no se seca la regasta. ¿Se puede mantener? Sí, claro. Y ahora con esto, pues más todavía es claro. Al final yo no lo podía, pero que ya está a la planta. Hoy no, un año medio que no se plantó. Sí, lo hemos conocido también. Y nada, yo estoy pienso que al final no se va a hacer la montaña, básicamente, porque tienes que ir muy lejos. Y es una pena que se pierda algo que es preciso y necesario para los pinos de la gente, porque es como ellos, los pinos de la planta, y lo que vente por la distancia. Y hay que concienciar que cuando se quiera plantar, lo voy a decir todo, porque siempre todo el mundo lo quiera. No es plantar y ya está, no puede acabar ahí. Pero es que ellos tienen la raíz muy pequeña y no pueden buscarle algo. Tienes que dejarte por lo menos 4 o 5 años hasta que debes estar. Yo digo que debes ser de años. ¿Como los hijos? Hay que llevarlos hasta que se pueden valer. Pero hasta que llegas al final, tienes que estar todas las semanas, ¿verdad? O sea, aquí llovía, como yo vi antes, una actividad en el centro. Encima en la parte esta, ya muchísimo sol. Cuando llegas de nuevo, el disco se seca, o si no lo haces la puntuación de atrás, todas las semanas han llegado a la noche. Y por eso, que me tomé una... Quisiera que te hagas a la noche, me hagas la parte más de la noche. No, 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 no. No, no, no.